¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo los domingos voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma, esta locura y esta pasión, no se comparan con nada. Y a eso pierda yo te vengo a alentar, y Dios tú eres mi vida, es la alegría de mi corazón, lo más grande de esta vida. Porque yo campeón te vengo a ver, y ya no me importa nada, esta tarde bajador, yo le fallé esta luchada. ¡Suscríbete al canal!